Buenas tardes, pues así es, los saludo desde uno de los puntos que sufrirá estos cambios, de estos ocho cambios viales en el municipio de Florida Blanca y les voy a mostrar rápidamente de qué se trata. Estamos en la paralela al bosque en Florida Blanca, una zona que normalmente era unidireccional. Aquí, como pueden observar, desde el semáforo en la calle 25 y hasta la calle 29 de Cañaveral, pasa de bidireccional a unidireccional en sentido norte-sur. Este hace parte de los ocho cambios viales que entrarán a funcionar a partir de mañana en el municipio de Florida Blanca y a continuación les explicamos en qué consisten estos cambios para que lo tengan más claro y mañana puedan salir a las vías sin ningún problema. Veamos. Según el director de Tránsito y Transportes de Florida Blanca, esta segunda fase del plan de movilidad permitirá encontrar vías unidireccionales para que los desplazamientos sean más rápidos. Ganaremos velocidad, ganaremos movilidad, seguridad y desplazamientos. Además, quedarán habilitadas en dos y tres carriles. Hemos dispuesto de 21 personas entre agentes de tránsito y auxiliares de apoyo a la movilidad para que desde las cinco de la mañana estén ubicados en este importante sector de la ciudad, informando y dando a conocer lo que serán los nuevos sentidos viales. Las modificaciones geométricas están en la etapa de ejecución y consisten en la intersección de la carrera 12 por calle 25 de Ciudad Valencia con la ampliación de radios de giros, la intersección de la paralela occidental por la calle 28 con canalizaciones viales señalizadas. Por último, será modificada la geometría de la Glorieta de Lagos 1, quedará funcionando como un separador. Bueno, es importante recordarles que la Dirección de Tránsito de Florida Blanca tendrá señalizadas todas estas vías que sufrirán cambios a partir de mañana con el fin de que los conductores no tengan problemas a la hora de desplazarse. Esta es toda la información hasta el momento desde la paralela al bosque en Florida Blanca. Continúan ustedes con más noticias en estudio y buenas tardes.